La Camerata Campbell y la soprano chihuahuense Carla Portillo presentaron este domingo del Teatro Ángela Peralta un programa que mostró un poco de lo más exquisito del clasicismo y barroco durante la continuación de los conciertos de la temporada Gordon Campbell 2018. Contundente y radiante con un elegante vestido rojo, la soprano Carla Portillo asombró con su poderío vocal desde su primera interpretación en la pieza del barroco cantata número 51 Jazz at God in Allen Landen para soprano, trompetas y cuerdas de Johann Sebastian Bach, con la cual inició la línea interpretativa de este concierto en torno a la música de élite del siglo XVIII. Al término de la pieza el público tuvo la fortuna de escuchar los tres movimientos del concierto para trompeta y orquesta en re del compositor italiano Giuseppe Tartini con la brillante interpretación de Héctor Tomás, considerado uno de los mejores trompetistas de México. Carla Portillo, Héctor Tomás y doce cuerdas y metales de la camerata Campbell mandaron el espectáculo a un intermedio después de provocar un caudal de sensaciones en el público tras la interpretación de un fragmento del Mesías y Dejemos brillar al serafín de la ópera Salomón para soprano, trompeta y orquesta de George Frederick Händel. La soprano regresó al escenario para despedir el concierto con No Noche Noiseka Paseka 419 de Mozart que dieron un cierre brillante al mostrar los grandes agudos de su voz. Al regresar el maestro Campbell invitó al público a disfrutar el domingo 25 de febrero y 1 de abril de Grey's Serenade for String by Björk and Tchaikovsky y The National Champion Rondaya que culminaron los conciertos dominicales de la temporada Gordon Campbell 2018.